Muy dolido porque hicimos un gasto importante Habíamos prácticamente regalado el primer tiempo Y se nos fueron Un rival que no te podés cuidar Como decís, en el último cuarto de la remetida Nos pusimos empatados Y ahí también creo que muchos pensaron Que podíamos dar la vuelta Y lamentablemente jugaron bien las ofensivas claves Y nos ganaron ¿La tende la posibilidad de clasificar al Super 8 O se complicó demasiado con esta derrota? Obvio que se complicó un poco Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible Pueden llegar a sentir el desgaste Que hicieron hoy contra Atenas Teniendo en cuenta que algunos jugadores jugaron condicionados El caso de Juan y el caso de Alejandro Silva Seguro, yo creo que ellos dos Son los que más van a sentir el gasto Hay que decirlo porque ellos dos Hicieron un sacrificio enorme Para el bien del equipo Y bueno, vamos a tener que responder a los demás Esto es así, esto es un equipo Tenemos un grupo para Jugar todos Y bueno, si se necesitan Tenemos que estar todos a la altura de la circunstancia Contraataque para el equipo de 15 de Santiago del Estero La volcó de una manera espectacular Nos habíamos planteado como objetivo poder entrar al Super 8 Y perdiendo este partido se nos complican las cosas Todavía hay chance pero Se complica todo un poquito más Sentiste el doble del desgaste Teniendo en cuenta que, bueno No practicaste dos días Jugaste prácticamente con fiebre Sí, sí, igualmente Quería estar con el equipo Darle una mano La falta, la infracción No sé si fue con el codo O con la cara me parece Sabía, había hablado con el cuerpo técnico Que no estaba al 100% Pero quería estar Estos partidos son los que todo jugador quiere jugar Así que Por lo menos quería sumar algunos minutos No sé si lo hice bien o mal Pero quería darle una mano al equipo Por ahí tenemos que pensar más en un mejor cuarto puesto Que en un tercero Porque se nos hace un poquito más difícil Victoria del equipo De 15 de Santiago del Estero 94-82 sobre el centro construccionista